El bosque de las palabras, hoy contra Dios. El martes 29 de noviembre, cuando el cálido otoño abrigaba las hongosturas de la azul ciudad y el calendario nos recordaba que hacía cuatro años que Miguel Romero Esteo ululó las brisas de Málaga, transitando entre las emociones de todos los que lo quisieron y queremos, se presentó en la sala de juntas de la Universidad de Málaga contra Dios. Virginia Tellez ibanó para el público que llenó la sala los actos de la representación como si de una obra teatral de Romero Esteo se tratara y en la que intervinieron Francisco Rodríguez, representando a la editorial Isabel Romero como directora de Los Cuadernos Romero, Rafael Torán como encargado de la edición del libro, Germán Jiménez como prologuista y Paco Aguilar como ilustrador. Pusieron voz a los sonetos de Miguel Romero Esteo, Mariluz Aguilar Galindo y Salvador Sepúlveda, quienes dieron luz a la poética de nuestro brillante autor teatral, que, aun siendo menos conocida, no es menos brillante. Dieron realce a la velada con sus músicas y bailes Andrea Navas, Marina Albaiceta, Elena Racero, Isabel Cortés y Lucía Rincón, alumnas de la Especialidad Musical de la ESAD. Contra Dios es el sexto número de la colección Cuadernos Romero, que fue fundada y es dirigida por la poeta y gestora cultural Isabel Romero. Los cinco primeros cuadernos tienen la autoría de Rosa Romujaro, Rafael Ballesteros, Francisco Ruiz Noguera, Salvador López Becerra y Aurora Luque, recordarán, Premio Nacional de Poesía 2022. Contra Dios es el primer título de la nueva etapa de la brillante idea de Isabel Romero que ha publicado el sello editorial El Toro Celeste. La editorial, que fue creada por Rafael Ballesteros y Juan Zeiles y que ahora dirigen Cristóbal Borrero, Francisco Rodríguez y Pedro J. Plaza, se suma así a la mejor tradición editorial malagueña, que en su tiempo iniciaron personalidades como Ángel Cazarena, Bernabé Fernández Canivell o Rafael Pérez Estrada. El cuaderno, en edición limitada de sólo 150 ejemplares, está disponible en todas las librerías españolas desde el pasado día 5 de diciembre. Que ustedes lo disfruten y conozcan la poesía de nuestro autor teatral Romero Esteo. Muchas gracias.